Hasta tengo ahí carita de preocupación Como que esa Chessie está diciendo Madres, mañana me van a funar Madres, mañana se van a reír de mí ¿Ya vieron? Miren la carita Ese no es Vale, no es ese Pero dejen ver qué estaba haciendo aquí Porque si no me acuerdo, chat A ver, ¿aquí qué estaba haciendo? Ah, aquí me estaba Aquí me estaba incitando Kendo A que me besara con Pandora A que me casara con Pandora, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque lo escucho al fondo diciendo Sí, sí, eso, que disfrute, que disfrute Me estaba incitando Kendo A que me... Sí, sí me acuerdo Ay, no me acuerdo ¿Qué vos se siente? ¿Qué vos se siente no acordarse de las cosas? Me estaba incitando Kendo a que me casara con Pandora Y yo le digo, pues sí, pues es que Pues hasta que la muerte nos separe va a durar un día Pero ni pedo O sea ¿What? Porque hasta que la muerte nos separe Nos separe en un día ¿Verdad? Nos separe De hecho, técnicamente nos separe En menos 2 horas con 43 minutos Se te vi todo Todo los interiores Se besa a su amiga toda peda Se echó a patrón y procede a gritar ¡Salud! ¡Qué pedo! Todos los interiores ¡Qué pedo! Y me sigue en el rollo Esta ya me estaba regañando Kendo, eh Uy, ya vi Uy, ahí se venía a regaño Se cortó Pero por... ¡Salud! Chessy, pero no estaba tan peda También, Chessy No te la creo Ay, no ¿Cuánto falta para las patas? A ver Tengo miedo Faltan... ¿Siete? Faltan siete ¡Fishman! Gracias por eso ¡Salud! Esto es mi mood Chessy Esto es mi mood Estoy aquí Se te vi Se te vi Todos Todos los interiores Valtan seis mil Vale No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No puede ser A ver ¿Qué más veo? Dos más abajo Chessy No estaba tan peda Chach ¿Qué? ¿Cómo que no Chessy? ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, miren, aquí es donde le estaba gritando a Parra. Les digo que hasta me subí para poderle gritar, ¿vean? ¿Es este? La mejor manera de silenciar. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Es este el que dicen? ¿Es este? Ah, me cayó cuando estaba gritando a Parra. Un poco sospechoso, ¿eh? Justo yo cuando le estaba hablando otro niño. A mí se me hace que el que se calmó fue otro. No, 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 no. Vamos a ver, tengo miedo. Tengo, tengo miedo. A ver, vamos a verlo. Ok, esa pose. Es que estaba echada. Estaba echada. Ok, vale. Chessy, Chessy, mira, Chessy, mira. Chessy, 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 Chessy. Querida, querida, querida. Ni podía escuchar y Parra. Y Parra. Oh, no. ¿Qué habrá pensado este pobre? Vi todo este rato y yo quería... No sé ni qué les estoy queriendo explicar. No sé ni qué les estoy queriendo explicar, Parra. No sé acaso. No, yo estaba en otro planeta. Y yo, ay, 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 estoy caída a las patas y no sé qué. Parra. Oh, no. Pobre ingrato. Ahí chutándose todo. Dicen, esta pobre borrachita, qué feo. Estaba desconectada de la realidad. Chessy, 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 Chessy. Uf. Chessy, Chessy, mira, Chessy, mira. Chessy, 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 Chessy. Oh, yo. Querida, querida. Chessy. Oh, no. Chessy, mira, mira, mira. No me hables de patas. A ver. Miren, ven, todo lo que hizo Pandora además me hizo Chessy. Chessy. Chessy, mira, mira, mira. Chessy, mira. Se le va a saturar. Ay, caray. Oigan, me acomodé. Hasta se me muteó, ¿vieron? Cuando me moví ahí, aventé un gritote. Y lloró a la madre. Oigan, me acomodé. Veo una, ¿no? ¿Cómo pega pude caer ahí? Se insta cómoda. Me acomodé. Oigan, pero cae así como pieza de rompecabezas. Qué piso. A la madre. Miren, volteo y punto cinco segundos. Chessy, mira. Se le va a saturar. A la madre. ¿Qué está diciendo la gente del fondo? Oigan, si me callé. Ay, no mames. Si me callé pso facto, ¿eh? Si me callé de una. No mames. Si me callé de una. Chessy, mira. 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 Chessy, mira. Se le va a saturar. Ahora sí. Ya. Acá estoy. Buena estrategia. Buena estrategia. Y me dice, ya, ya, ya. Se dan cuenta. Se dan cuenta. No mames. No mames. Si fue de golpe. Ve, ve. ¿Cómo pasamos de? Chessy, Chessy. Mira, Chessy, mira. El caos, el caos. Sí, de repente. Ay. Ahora sí. Ya. Acá estoy. Me dieron cloroformo. Que no tenía cloroformo en la camisa. Sí, no mames. Qué pido. ¿Cómo pasamos esto? Chessy, Chessy. Mira, Chessy, mira. Chessy, 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 Chessy. Querida, querida. Ya sabemos cómo calmar a Chessy. Sí, igual está bien borracha, XD. A mí me da, lo que me da risa es. Lo que me da risa es como. O sea, como. O sea, como que se encajó, no sé. Miren, miren, miren. Yo creo que ni haciéndolo adrede, o sea, ni planeando no hubiera salido así. Ay, no. Es buenísimo, todos alrededor, mirando a Chessy. Estuve hablando con todos. El colchón. Ay, no manches. A todos les dije lo del chocomil. ¿Neta? Salió natural. Lo mordé. Sí. Eso sí, ahí lo mordé. Es un instinto. ¿Ya la consciente sabe cómo actuar? Sí. No puede ser. El sonidito con el perrito lastimado. Sí, a todos. Lo repetiste como diez veces. ¿Neta? No manches, qué vergüenza. ¿Y a poco sí me caí? ¿Cuándo me caí? En donde Pandora se escuchó como tres veces. No puede ser. Estabas descontrolada, te querían calmar. Bueno. Yo creo que es efectivo, sí es súper efectivo. No puede ser. Te la paso toda la verdad hablando de Chocomil. La magia del alcohol. Estoy impresionada, ¿eh? Se le va a saturar. Ahora sí. ¿Qué me dijo? Ya, 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 ya. Ya. Acá estoy. Ahora sí, ya, dice Pandora. Eres color premium. ¿Dijo eres color premium entonces? ¿Entonces? ¿Qué? Acá estoy. Buena estrategia. Buena estrategia. Y ahí, y yo no sé qué. Miren, le contesté. Yo, dice Roldear que nos seguía peleando. No puede ser. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Alguien pasó el clip de cuando Chessy se besó con Lunaria. ¿Me besé con Lunaria? Geneta. No, no es cierto. ¿Nesto sí me besé con Lunaria? No solo se besaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo por qué estoy sorprendida de que nos queramos para el embarazo. Te pegó fuerte. Me gustaría decir que no, pero... ¿Le pediste ir allá? Ay, nosotros se besaron. Estabas bien picada. ¿Cómo? Se lo solicitaste. ¿Dijiste you want sex? ¡No es cierto! Que haces ir en un sexo virtual. Hasta lo andabas haciendo de pedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Se lo pediste. Inglés con ella, sí, pero... ¿Qué estaba diciendo? Estaba emputado. Oh, chavos, les tengo que contar algo. Sí, me mame ayer, eh. A ver, ¿qué es esto? No, gracias por estos 50 minutos. Una Chessie salvaje apareció ayer. Yo recomiendo que la nieve es todo. No te acuerdas, no paso. No, no me acuerdo, no paso. Viva. ¿Qué? 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 Que la muerte nos separa y nos separa en un día. Verdad, nos separa. De hecho, técnicamente nos separa en... Que ando vendiéndome, eh. Menos 2 con 40... O sea, menos 2 horas con 43 minutos. Te vi todos los interiores. ¿Por qué vimos ahorita por un poquito más largo? Vale. No puede ser. Tú lo propusiste. ¿Qué propuse yo? A ver. Hay forma de ver así como... Este... ¿Saben? Como el video completo. A ver. O lo borró. No, ¿verdad? Yo creo de verdad que tienes un... Es este, ¿no? A ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Tengo... ¡Tengo miedo! A ver. Gente, esta calidad está superior, eh. Está muy... A ver. Bueno. Salud. Esto parece el resumen de qué pasó ayer. 8K, ¿verdad? Super HD. Ay, miren, creo que ya acababa de pasar ese momento chistoso. Yo dormí durante el tiempo, no me voy a encontrar en el suelo. No me voy a mentir. Ah, miren, estaba peleando con Roaldier. Eso sí lo recuerdo. Recuerdo que le dije que se llevó nuestro oro o algo así. ¿Qué joya? Hola. No, ¿de qué no están hablando? A ver, ¿con quién me estaba peleando? ¿Oyeron? Este era Roaldier, escuchen. Yo estoy en mi sofá, cama hecho sofá. ¡Wow! Ajá. ¡Morcires vs. Lucan Prime! Tengo miedo, eh. Eso es todo. Sí, eso es todo. Eso es todo. Y... Y... Y vete, Inuyasha. Tienes que ver, Inuyasha. Ay, recuerdo que... ¡Oh! Eso sí lo recuerdo, ¿saben por qué? Porque recuerdo que alguien dijo Inuyasha y yo dije... Y mi censorcito dijo, ¡Inuyasha, ¿dónde? Y corría hacia donde escuché que dijeron Inuyasha. O sea, recuerdo que corría hacia donde dijeron Inuyasha. O sea, que por ahí ya voy a salir yo. Estoy segura. Lo peor de tocar es que diciendo Netflix en la tele, literalmente lo primero que me recomienda es Inuyasha. Y yo como... Sí. Es que tienes que ver Inuyasha. Es... Es la señal. Tengo que ver Inuyasha. Tengo que verla solamente para poder hacerte el contra. ¡No mames! Llegué toda pena a meterme en una conversación ajena. A decir... ¡Sí, sí! ¡Tenés que ver Inuyasha! ¡No mames! Me he metido en una conversación ajena gritando. ¿Quién pido conmigo? ¡Sí, sí! ¡Sí, tienes que ver Inuyasha! ¡Sí, sí, sí! ¡No! Tienes que ver Inuyasha. Es... Es la señal. Tengo que ver Inuyasha. No. Tengo que verla solamente para poder hacer el contra. ¡Inuyasha! ¡Pantable que no! ¡Inuyasha! Tienes que ver Inuyasha, ¿ves? ¡Inuyasha! Inuyasha God no pone a hablar. ¡Inuyasha God! El 320-50 es lo de Lunaria. Va, ahorita lo veo. Inuyasha God. 320. Va. Responder a cada vez que digan Inuyasha tal, Inuyasha lo seque y si le respondo cada vez que... Vas a tener... ¡Uy! ¡Hasta suuu! Hasta... Hasta suuuu. Verde en Chessie. Inuyasha God. Le voy a poder responder a cada vez que digan Inuyasha tal, Inuyasha lo seque y si le respondo cada vez que... Vas a tener que... O sea, y vamos a hacer teorías conspiranoicas de Inuyasha y vamos a analizar cada pinche personaje mil veces. Si ella no quiere, yo se quiero. Si ella no quiere, yo se quiero. Y luego, luego, chapulineando a la pandora. No quiere, yo se quiero. Yo feliz. Yo feliz. Yo feliz. Ay. Ay, ¿por qué la beso? What the fuck? Ay, Diosito. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué yo cambio tanto estando ebria, eh? Oigan, no es normal esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Está bien borracha la Chessie. Está bien borracha la Chessie. ¿Mi pandora está riendo de mí? No puede ser. Qué miedo tu versión ebria. Eres un peligro, Chessie Cap Chessie besándose a todos el stream. No puede ser. ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! Borracha eres más atrevida. Cuando estás a ver, te hablas más atrevida. Te se lo atraviesa, ¿sabes? Eres bien atrevidota. No puede ser. ¿Feliz? Yo feliz. Yo feliz. Ay. Está bien borracha la Chessie. ¡Uy! ¡Ay, qué poco! ¿Mis ruidos? Neid Shock nos dio 50 bits. Ella menos la pasó a toda madre Pandora con la Chessie borracha. Chessie 16. Chessie jaja, eso nadie lo quita. Es así. Yo feliz. Yo feliz. ¡Ay! Está bien borracha la Chessie. ¡Wow! No. No pues. No es cierto. Estoy en un sillón. Estás en el suelo. No es cierto. Estoy en un sillón. Dijo. ¿Qué pasó? Que mi, que mi, que mi colchón te voy a hacer. Ay no, sí. Sí le empecé a hablar de mi colchón. De hecho, comí. Wolf 7.018 nos dio 50 bits. Corrección. Estar borracho solo saca tu verdadero yo. Eso significa que si eres traviesa, simplemente lo ocultas, Chessie. 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 Yo soy una niña muy buena y bien portada. ¿Por qué sabes qué pasó? Que mi, que mi, que mi colchón. Sí, ya te voy a decir qué pasó. Mi colchón se inundó porque yo dejé abierta la llave de la regadera. Y entonces mi colchón. No manches, ni pudo hablar. Ni pudo hablar. ¿Sí escuchan cómo estoy hablando? ¿Qué pido? ¿Cómo? ¿Cómo? Mi patrón dice el opuesto. No, no, no. Y se lo he hecho con mil y lo tuve que tirar y se lo llevó el perro viejo. Y entonces yo me tuve que comprar un sofá cama y lo estoy pagando a pagos. Y estoy en mi sofá cama hechos. ¿Era necesaria aclarar mi pobreza con lo estoy comprando a pagos? ¡Pinche Chessie! ¡Ay! ¡Qué vergüenza me haces pasar, cabrona! ¡Ay, no puede ser! Chati yo aclarando. O sea, ¿era necesario o no es historia contar que lo estoy pagando a pagos? No sé qué pido. Sobre todo en el perro viejo. Yo tuve que tirar y se lo llevó el perro viejo. Y entonces yo me tuve que comprar un sofá cama y lo estoy pagando a pagos. Y estoy en mi sofá cama hechos a pagos. ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Cuándo era? ¿Qué? ¿Cuándo era? ¿Y ahora yo soy la de... Andromeda Plays 2 nos dio 50 bits. Mira lo positivo. No dijiste que lo estás pagando a pagos de patas. ¡Cállate! ¡Mamagüe! 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 ¡Tú! ¡Tú! Ahí llegó Blaship no? Y me empezó como a calmar No puede ser Albie ¡Mamagüe! 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 Estoy viendo los comentarios y están bien borrachas Pobre Chessy toda borracha Qué cute La pregunta de cómo los pagó los que vimos el directo A Chessy se le pasaron las copas ni ella sabe lo que dijo Estamos perdiendo a Chessy Todos estaban hablando de lo que estaba en el chat de Pandora ¿Qué oso? Chessy venezolana Esa Chessy tiene sangre en el alcohol What the fuck Esa Chessy Esa escena de Chessy nunca la volveremos a ver ¿De qué se piensa? No, eso sería extrañar Pero sería bueno Ay, lo volví a decir Al fondo estoy volviendo Mi colchón se llena de agua ¿Por qué? ¡Mira! Pero insisto con mi pinche colchón de Chukumi ¡Qué fido! A Blanche también se lo conté Pero... Toma 10, ¿no? Porque... ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué se lo conté a todo mundo? ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Mi mamá muriendo de la risa yendo a la patroncita No puede ser ¿Cuántas veces lo dije? Si... What the fuck? Si es cierto, insistiendo en su pobreza Les contaste a todos los que vi ¡Ay, no! Se emborrachó la Chessy Su voz se pone más aguda cuando está borracha, dicen Pregúntale cómo consiguió la plata Si es cierto, estoy hablando más agudo que normal, eh Y ustedes me dicen ¿Cuál es tu voz real? ¡No mames! ¡La voz peda es esa! ¿Entonces qué significa eso? ¡Ayuda! Ahorita... No puede ser, ¿oyeron eso? No, solo por ti Pandora me va a venir y a llenar Uy, apenas te escucho Sí, así cuántas veces lo dije en el chat Sí Ay, no, con los patos abiertos Sí, sí, está bien tomada, espérame para acá Sí, sí, está bien tomada, vente para acá Viene el Pandora alejándose de mí ¿Qué tonto estaba diciendo yo? Ahorita Esa noche te volviste traviesa, atrevida, sincera, loquita, agresiva y adorable en gran media y en partes iguales Yo creo que se potencializó No crees, Nolen? Uy, apenas te escucho Sí, sí, está bien tomada, espérame para acá Ahora sí ¿Qué cosa? Dígame Hablamos como dos Bueno, sí, como dos Fue un saludo, pero... ¿Está Pandora diciendo algo emotivo aquí? Y todos están Chessy borracha es lo más tierno del mundo Chessy es... ¿Cómo? No, no es cierto La Chessy está hasta atrás La Chessy chale ¿Cuánto tiempo le falta a Pandora? Chessy está en otra La Chessy está fuera de servicio No, yo lo entendí Todavía a la vez nada a la Chessy No lo entendí Ay, la Chessy Pero fue increíble Fue increíble, impactante Me marcó la vida Qué buena impresión La idea Pandora, sí, ¿verdad? La chelocura dijeron Ah, no, este es el momento Y no Estoy extrañada No, no soy traviesa No soy traviesa Yo me porto muy... Yo soy leña muy, muy buena Y muy tranquila Pero... Cuando los voy a extrañar a todos Cuánto falta para las siguientes... Me hicieron recordar Cuánto falta para las siguientes patas Chat, no puede ser Ahí está Rolier Acabo de escuchar Oyeron, oyeron Oyeron, oyeron Me imagino a la Chessy acudiendo a la iglesia a confesarse Padre, tengo algo que contarle Cuéntale Sí soy, sí soy Faltan seis mil Faltan seis mil para la próxima fotopata No puedo creerlo Si enseñamos estas fotopatas la próxima peda Voy a estar así ahora hablando de cómo comprar las segundas Ay, no puede ser Ya, pero por qué guiño, guiño Excuse me Oye, ¿todos son acosadores acá o qué onda? ¿Por qué cuando dijo Todos son acosadores acá o qué onda Me volvió a ver a mí? Bueno Está bien, algo que yo no sé Todos me dicen guiño, guiño Y yo así como ¿De qué me están hablando? Este, ¿quién sabe, no? Bueno, son 50 guichotes Le dicen traviesa a Chessy Chessy, no soy traviesa La, 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 la Y yo sigo con la cama al fondo Ah, yo estaba ya peleando con Rolier, ¿eh? Ah, porque me estaba diciendo Pero si Chessy cuesta nada más 15 dólares Y yo le regalame 15 dólares Mira No, ya me estaba peleando más en serio Si escucharon, al fondo se oye Conchale Y eso, pues Mucho ánimo más 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 Se le quiere mucho Ojalá volver a venir en algún momento No te va a ser Y... Se le quiere mucho Ya tú sabes Yo también les quiero Algo como tres, cuatro veces Pero siempre hay cariño En hablar un ratito Aunque sea Y... Y siempre se lo me da mal Así que mucho ánimo No, mi hija, en serio Sí, pues Hay que ser amables Hay que ser de manita Y a tu sabe Bien así Calaba Aquí bien ready Porr Ché Así que coche Ay, ¿dónde estoy? Acá estoy Hola ¿Qué pasó? ¿Ya está diciendo Chensi? Uy, uy Ya está Pandora C Adiós ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde estoy? Acá estoy Hola ¿Qué pasó? ¿Ya está diciendo Chensi? Oye, Chensi está borrachísima A ver Y yo sigo con el puto Chocomil No lo puedo creer Ay, Diosito ¿Por qué soy así? Qué vergüenza, chat Qué vergüenza No vuelvo a tomar sin ustedes Ustedes al menos me dirían Ya, Chensi, cólmate Y yo le salió puto Chocomil Hijo de mi madre ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? No puede ser Ay, Dios mío Sí, la luna Ay, ¿dónde estoy? Patorú, patorú No puede ser Brian 245 nos dio 333 bits Ay, no Sí, estábamos en un chupi No puede ser No puede ser Está yendo No hace mucho No, yo estoy bien Yo estoy bien Estoy bien La próxima vez que tome Enviar Sí, voy a hacer directo ¿Para qué? Para que me cuide en chat Porque como que yo solita Me desato, ¿eh? No, no, no No, no No puedo nada Está contándolo al Chocomil ¿Qué dijo el Chocomil Pandora? Con el Chocomil Con el Tecno Con el Marche Con el abullito ahí Y creo que tomar vino No es lo mejor No, no, no Está contándolo al Chocomil Me está contándolo al Chocomil Ay, no No puede ser No puede ser Ahorita lo voy a buscar Ay, Diosito Qué, qué, qué pena Verna Que se sorprese asudo Ay, Diosito Hola, ¿sabes? ¿Ival? Ay, co... Ey, es cierto Rullier dijo Ay, ¿y tú cómo no vas a tener 15 dólares Si eres color premium? Y yo le dije ¿Tú cómo sabes que soy color premium? ¿Viste mis patas o qué? Ay, uy, la madre ¿Oyeron? Ay, chale Perdona que te joyas Eso no importa ¿Qué, loco? Ay, uy, uy Dice Rullier que me dio las patas Así que como soy blanca No tengo derecho a reclamar Uy, uy, uy Gira, gira Escucha Tremendo diálogo ¿Qué, qué, qué estoy diciendo? A ver, ¿qué? A ver, espera, ¿qué? Es que me imagino ser Blanship Y llegar y escuchar eso O sea, lo que estoy pensando es Soy Blanship Llego y me dicen Blanship, Blanship Y volteo Y veo una niña tirada en el piso Diciéndome eso A ver, espera ¿Qué pasó? Dígame Espera, muchas voces Muchas voces Dígame ¿Ya? Devuelve el pinche oro Sí ¿Devuelve el pinche oro? ¿Devuelve el pinche oro? Todo lo que dije Para decir Sí, devuelve el pinche oro ¿Qué pido? ¿Oyeron esa conclusión? Devuelve el pinche oro Me rompió mi colchón porque Sí, devuelve el pinche oro ¿Devuelve el pinche oro? Me lo dije bien De devuelve el pinche oro Lo ponía a hablar Qué pido Lo estaba regañando Porque no dice Que no tiene dinero Para unas patas de cama Cuando eso se encuentra En la calle Tirado No en Latinoamérica Uy, no Oigan Parra, parra Parra, parra Ya, ya había Mis ojitos ya habían llegado Al objetivo Así pum Ya había visto a Parra Otro El que le voy a contar El pinche colchón No puede ser Que no tiene dinero Para Oigan Cuando eso se encuentra En la calle Tirado No en Latinoamérica Fijando Nuevo objetivo Para ir a avergonzarse Sola Parra, parra Parra, ven Vení, vení Vení Mira 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 La calle La controlo Dijo Llegó normal Y se lo puso Oigan Escuchen eso Vean eso Esto no lo había visto yo Porque estaba gritándole a Parra O no Bajo ¿Por qué escuchó? ¿Qué grite? No No en Latinoamérica Porque si es así Qué casualidad A ver A lo mejor andaba toxiqueando ¿Por qué me estoy reañando? ¿Por qué me estoy reañando? La verdad es que yo Yo dormí durante un tiempo En un colchón en el suelo A la madre Vieron esa transición ¿Quieres que lo calme? Volteó Pandora Volvió a voltear Y ya estaba el minito Vean, vean ¿Por qué me estoy reañando? Mira ¿Por qué me estoy reañando? La verdad es que yo Yo dormí durante un tiempo En un colchón en el suelo Qué bonito No me voy a mentir Chessy 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 Mira Chessy 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 Dijo No puedo creer Lo que me acaba de decir Esta loca No me acordaba de eso Se llegó a saturar Oye No quiero estar aquí Chessy Chessy Gracias por venir Te voy a cerrar Y soy yo Sí, sí, sí Viene a verte Pandora Laren Muchas gracias por acompañarme ayer La verdad es que siendo muy Muy sad y yo creo que por eso tomé un poquito de más Pero sí, gracias por todo el apoyo Ah, por cierto, Laren Gracias por tu primera subsimprime Significa mucho para mí Y pues, sí, es que Se me pegó la verdad Como que no me gusta Ah, ya saben Voy a seguir aquí andando No sé qué le pasa Es un puto litro de vaso Ah, es que yo me fui mensaje en ese cuartel Aquí, aquí puedes estar un poquito más tranquila para platicar Y si quieres convivir, puedes salir Gracias Vale Guau Qué joven Me encanta Ok, vamos Pero Ay, no es cierto No, no ¿Qué? No Si lo hice No puede ser ¿En qué momento hice eso? What the fuck Viste que sí es cierto Es que ella dijo sex Y yo ¿Ah, you want sex? Ok ¿Qué pedo? ¿Por qué? Qué joven Me encanta Ok Ok, vamos Pero Bueno, como Dijo un gran pirata una vez No No me siento en el pirata del tesoro que lloro Ay, Kendo ¿Qué cara tiene a Kendo? Ok, vamos Pero Bueno, como Dijo un gran pirata una vez No Me le monté a Lunaria Me le monté a Lunaria Y Kendo al fondo Mátenme ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Ay, faló No No me sienten en el pirata del tesoro que lloro No puede ser ¿You want sex? Ok ¿Qué pedo? ¿Qué frase es esa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De todo lo que pude decir? ¿Por qué? No puede ser Pero de todos vos creo que se puede tener el momento emotivo ¿Qué? De todos vos creo que se puede tener el momento emotivo No creo, mi amor No creo Ya Ya Nos organizamos para que la jefa se vaya por lo alto Ya dejamos una imagen de contexto en Pandora post Pero avisa que ya está ahora sí me voy a portar bien Pero avisa que ya está ahora sí me voy a portar bien Miren, ven, no soy la única Diabolo, señorita Gracias, momentos emotivos Ya Ven aquí Lunaria Ven aquí Lunaria ¿Qué estaba haciendo? Emotivos Ya ¿Qué estaba haciendo? Es que no veo Yo creo que me tiene en el piso, Valo Ven aquí Lunaria Aún va a... ¿Qué? No, 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 no Traje Pandora Traje aquí Pandora Por aquí Ay, no, qué estúpida Qué pena Ay, no ¿Por qué nadie me dijo? Ay, qué horror Pobre Kindle Ya Ya No, no, no Ven aquí Lunaria No, no, no Aún va a... Ok Pondona aquí para que estigamos más tranquila en su momento emotivo Ay, espero no eres contigo y que me diste mis aras Ah, perdón, perdón No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espero nunca ser ese Cuál, falo Gracias, Kemi Me gustaban mucho estas figuritas que hacía Son muy bonitas Se nota la dedicación Muchas gracias Yo siento sincero Entré en la comunidad muy tarde Oh, pero en esos tiempos No, no, no Pero en esos tiempos me alegran mucho ¿Qué? Aunque fue por poquito tiempo, fue muy divertido, un honor conocerte No, el Edith, miren Yo estoy disociando un poco porque hace tiempo que no me metí a ver No tengo palabras para expresarme, solo quiero decirte un adiós Y que tenga éxito en su vida Gracias por todo, patrona La verdad me hace tres meses ¿Qué pasa, Shiro? Un poquito que la conozco ¿Por qué hay dos? Porbo ¿Alunaria? Sí, soy modelita Espero que tenga suerte Que precioso Eres super pro, Shiro, soy fan Yo, yo, faneando a Shiro ahí Entonces es mejor que te cuidemos cuando tomes o vas a embarazar a alguien con los tentáculos Hijo de Con razón, Kendo te quería emborrachar Mientras lo hacen de atorera, Kendo, Pandora leyendo los tits emotivos No, Kendo me incita Kendo cuando son mujeres me incita Eso sí No voy a decir ni por juego nada sobre otro Bueno, es que está Shiro Pero ya que se va Y quien se despide por la puerta grande Yo sí, soy fan Pandora en su momento más emotivo Chessy Yo no sé No puedo Ay, no, qué gusto Muchas gracias Me gusta mucho esta imagen Esa es muy bonita esa imagen de Pandora Estoy checando el hashtag Solo quiero agradecerte, jefa, por enseñarnos Única reemplazable de tener actitud completamente atípica de lo que se esperaría una vituber Muchas gracias Ahí está la jefa Estoy en el infierno, ya les he dicho Mañana se grabó Solo queda decir gracias por tener una vituber Pícala aquí ¿Les cuento algo? Les voy a contar algo sobre mi lore Espérenme Espérenme Voy a irme a otro extremo Bueno, la esperanza Que no siempre ha dicho que el dejo de gotear chiste con sus amigas que no es natural Sí Es mincita Creo que el patrón se pondría muy celoso sin hombras a otro así de borracha ¿Cómo? ¿Puedo escuchar menos? Eh, no, espérenme Ya Eh, originalmente parte de... Es que... Confirmo, ¿no? ¿Ya conseguimos alguna fotopata? Sí, conseguimos una de ellas Ay, ya me dio pena estarme viendo ebria, eh Ya, ya Ay, qué horror Bueno, chicos Ya casi vamos a acabar Así que... ¿Creen que podamos desbloquear más? Eh, no vamos a niñar ¿Qué es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una saburidad A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su puente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Y bebe de un elixir Que enciende sus motores